Hola chicos, soy TeviTalksGame, pero me pueden decir, Tevi, el día de hoy vamos a ver dos eventos que aparecieron en la actualización, obviamente no vamos a revisar la actualización entera, realmente me voy a enfocar en esas dos cosas, pero primero chicos acuérdense de cambiar todos los miércoles un paquetito de... de 120 minutos morados por material de la voluntad de las estrellas, que yo creo que esto es necesario para todos y es obligatorio, bueno chicos, hay dos eventos que me interesan aquí, que es lo que aparecieron en el día de hoy, que es el aura del inframundo y la expedición del santuario, primero nos vamos a enfocar en el aura del inframundo, que es esto, aquí chicos podemos farmeando, ocupando vigor y estas piedritas que se pueden cambiar por diamante, podemos farmear tres tipos de cosmos, en este caso, yo ya lo hice el evento, pero se puede restablecer, es lo que vamos a hacer hoy, vamos a restablecer, cuesta 300, esto ustedes no lo hagan, yo lo estoy haciendo solamente por el video, como funciona este evento chicos, se farmea, se ocupa 30 de vigor, tienen que tener mucho vigor, y tenemos que tener esta piedra, que es la piedra del inframundo, con 250 diamantes, canjeamos, creo que si mal no me equivoco, son 50 piedras, para hacerlo esto completo, que cosmos hay en esta ocasión, esta presión de filo, liche helado y esmalte brillante, si vamos a ver acá, los cosmos reales, porque esto ya lo hice una vez, te da, este cosmos que es presión de filo, que te da defensa, perforación, de defensa física, y un conjunto de test, te da 20 puntos de velocidad, el liche helado también, como pueden ver, tengo varios S, porque ya lo hice, te da muchos cosmos S, y pocos SS, pero igual vale la pena, y obviamente esmalte brillante, que es para curadores, que obviamente aquí, yo creo que los S no valen la pena, solamente juntar SS, pero igual vale la pena, porque si tú te vas a la tienda, a comprar uno de estos cosmos, vamos aquí a la tienda, ponemos cosmos, y un solo cosmos de estos SS, por ejemplo, te vale, si es que está en 40% de descuento, te da 192 diamantes, si está en 20 te cuesta 360, entonces, gastar 250 diamantes, para farmear y obtener muchos de esos, para mi es interesante, entonces chicos, el evento, yo lo estuve haciendo, te da muchos cosmos S, de ahí vamos a revisar, si los S de eso valen la pena, pero, eh, compran de estas piedritas, y se van farmeando, necesitan tener mucho vigor, yo tenía como 1500, 1600, y al hacer el evento completo, me quedaron 154, te vas farmeando, va saliendo cosmos S, y de repente te sale un SS, de presión de filo, lichilado, y esmalte brillante, entonces cada vez que, vas llenando la barrita aquí, te va dando una caja, de que te salga un SS, de presión de filo, lichilado, o esmalte brillante, y al final, cuando completan la barra, te da un, un cofre, donde puede elegir presión de filo, lichilado, y esmalte brillante, y dos de sus atributos lanzados al azar, serán del mismo atributo, que quiere decir esto, que si escogemos, por ejemplo, un presión de filo, o lichilado, te puede salir doble velocidad, ahora, habría que juntar muchas cajitas, pero, yo lo encuentro bueno, que es lo que pasa aquí, que te dan muchos cosmos S, y algunos valen la pena, y otros no, por ejemplo, si nos venimos acá, en presión de filo, chicos, ¿vale la pena tener un SS, un SS, doble velocidad? yo creo que sí, que este cosmos, yo lo he visto mucho, por ejemplo, que se lo ponen a Kairos, y como pueden ver, también te salen muchos S, como, y gastando pocos diamantes, haciendo el evento, obtienen mucha presión de filo, doble S, que te los pueden juntar, y pueden buscar, no sé, un subatributo de vida, o juntar que tengas varios, para buscar uno doble velocidad, y al comprar los de a uno en la tienda, sale muchísimo más caro, solamente que en este evento, gasta mucho, mucho vigor, pero, como el vigor es gratis, yo creo que vale la pena, entonces, ¿qué les recomiendo yo? hacer el evento, y en los cosmos S, yo creo que vale la pena, buscar doble velocidad, en S, en presión de filo, el segundo chicos, el Lichelado, estos chicos, es más, no sé, yo creo que tener un S, Lichelado, no vale mucho la pena, si los comparamos aquí, por ejemplo, el S, Lichelado nivel 10, DPS te da 14.5, y un S te da 13.3, resistencia al daño cósmico, te da 6.6, y un S te da 6.05, y resistencia al daño físico, te da 7.2 en un SS, y un S te da 6.6, no es mucho la diferencia, pero en batalla, a lo mejor, con una ballena, si te puede salvar, ahora, ¿quién lo quería yo con esto S? Buscar uno doble velocidad, creo que sería lo único, no buscar, porque si va a buscar un doble PS, otro subatributo, que no sea velocidad, te va a salir mucho más fácil, y como pueden ver, ustedes farmeando, pueden obtener muchos SS, que te vayan saliendo, la verdad es que son un montón de S, como pueden ver aquí, pero SS también te pueden salir algunos, como les digo, que salen mucho más barato, que ir a comprarlo en la tienda, aquí, el Lichelado, la presión de filo, yo creo que vale la pena, el Lichelado, aquí cada uno sacará su propia conclusión, pero para sacar un doble velocidad, yo creo que a lo mejor, vale la pena, si vas a sacar, por ejemplo, como les digo, una vida, una resistencia a estado, todas esas cosas, yo creo que los SS, son posibles, solamente ocupar los S, para la, para el doble velocidad, si es que lo quieren buscar, y chicos, vamos al otro, que es esmalti brillante, aquí sí que yo creo, que no hay discusión, que como no se puede buscar velocidad, que el OS no vale la pena, yo lo, todos los que me salgan, los vendería, y trataría de, que me señalan la máxima cantidad de SS, ¿por qué? porque aquí, como pueden ver, el nivel 10, un SS, te da 6.6 de vida, aquí te da 6.05, y la curación, 11.4 un SS, y 10.45 en S, para mí chicos, como les digo, en este esmalte brillante, yo creo que, lo ese, yo lo eliminaría nomás, y que me saliera la máxima cantidad de SS, igual salía barato chicos, con 250 diamantes, gastar solamente vigor, que ir a comprarlo a la tienda, así que yo creo, que el evento vale la pena, se puede reiniciar, si ustedes lo, lo hacen completo, se puede reiniciar, cuando ustedes llegan al último cofre, les sale aquí al ladito, un menú que dice reiniciar, yo creo que vale la pena, para los free to play, como esos cómodos, son farmeables, hay algunos de esos que sirven, y otros que no, pero te da SS, y como les dije, sale mucho más barato, que ir a comprarlos de uno a la tienda, solamente gastan un poquito de, de diamante, 250 diamantes, en comprar 50 de este material, que sirve para farmear, y obviamente vigor, necesitan mucho vigor, que es lo que les recomiendo yo, hacer la barra una vez al día, eso solamente, no reiniciar, y gastarse todo en un puro día, y chicos, el segundo evento, que nos vamos a enfocar, es en la, esta cosa de la expedición del santuario, como vimos el día de ayer, en la actualización, salieron los cofres, de, 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 este, acá, donde podemos elegir, a Yusuriha, Verónica, Yato, Gordon, y Ecate, obviamente, yo me imagino, que todos nos enfocaremos en Gordon, estos chicos, cada 2000, fichas, es un personaje completo, si puede hacer 5 veces, cada intercambio cuesta 2000, para mí antes la prioridad, era por ejemplo, el, el, juntar la, las 6000 fichas, para cambiar el tomo de habilidad completo, pero, aquí creo chicos, que, yo creo que el primer intercambio, tiene que ser, si o si Gordon, como nosotros, la gente que no le metió, para el juego, no lo compró, yo creo que sacarla aquí, ahora, gastar todo, en, sacar copias, para subir habilidades, para mí no vale la pena, así que yo, lo que recomendaría, es cambiar el Gordon aquí, y lo otro, sacar la máxima de fragmentos posible, durante el evento, y aquí chicos, también, son, se puede cambiar, un fragmento de Araya Chiki, una unidad completa, casi, y un Leo de armadura divina, obviamente, son 12 mil fichas, aunque lo intente, siendo free to play, no te va a alcanzar, así que, yo creo que, sacar solamente la Araya, en la batalla despejada, y aquí solamente chicos, sacar a Gordon, si no le interesa, el Tomazul, ni las flores, ni los diamantes, yo les recomiendo, yo creo que en el evento, alcanzan a sacar, a hacer los 5 intercambios, se puede hacer solamente 5, pero para mí, no vale la pena, solamente sería, sacar a Gordon, y, tratar de sacar el Tomazul, chicos, todavía, nosotros tenemos 106 de vitalidad, yo les recomiendo, esta vitalidad, se llena muy lento, así que, lo que yo les recomendaría, sería, esperar hasta las más o menos, 5, 6, 7 de la tarde, que esto se llene, a 200, que es lo máximo, y de ahí, que vengan a farmear acá, en las palitas, como todos saben, voy a poner, yo siempre pongo el mismo equipo, si hay que le sirve, aquí está Serafina, yo no pongo a Chura solo, como lo hacen los demás ballenas, porque, a mí no me da la cuenta, para que mate todo de un tirón, así que, lo que yo hago, es poner a este, poner a Chura, poner al, ¿cómo se llama este? a lunes, ¿dónde está lunes? ¿dónde está lunes? acá, y, después pongo a los niños chicos, para que se hagan automáticos, a cualquiera de los tres, o sea, de todos los que hay, y solamente eso, y ahí yo lo pongo en automático, y esto se hace normal, pero como les digo, yo les recomiendo, que el 5, 6, 7 de la tarde, se le revisen de nuevo, y se le llene el, el contador, la vitalidad 200, y ahí lo hagan completo, porque si lo hacen en la mañana, después la tarde, es difícil que lo hagan de nuevo, porque este es un evento, muy tedioso, se puede hacer en automático, pero igual son tres rondas, entonces, yo sé que toda la gente, tiene que hacer sus cosas, y tiene vida, así que, es mejor hacerlo una pura vez, que abrirlo dos, tres veces al día, así que, esa es la recomendación, que les doy chicos, un evento de la obra, del inframundo, está bueno, por el lichilado, y por la presión de filo, y aquí, tratar de juntar, sacar el Gordon, y después sacar, tratar de, sacar la máxima cantidad, de fragmentos, aquí te da 50 fichas, por batalla, pero como les digo, les recomiendo aquí, que junten los 200, y al juntar los 200, y farmean, pueden canjear el mismo, hoy, hoy mismo, el Gordon de Minotaur, creo que, no sé, así que chicos, esas son las recomendaciones, que les doy el día de hoy, espero que les guste el video, y que les sirva cualquier duda, pónganme en la caquita, de los comentarios, y si les gustó el video, denle like, suscríbanse, y compartan, que me ayuda un montón, nos vemos en un próximo video, besitos, besitos, chao, chao, yaaah!